Tercera temporada de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Querétaro, jueves 26 de septiembre, presenta El concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, de Verdi, La Obertura a la Fuerza del Destino, y de Nielsen, La Sinfonía Número 4, Director Christian Carlsen, Solista Jacob Kellerman, Teatro Metropolitano, 8 de la noche, boletos en www.ofec.org. ¡Somos tu orquesta!